Y ahora estamos en esta parte de la avena asociada a la vicia sativa, la avena forrajera tenemos en la variedad de la blanca y la negra y la hemos asociado con la vicia sativa con la finalidad de extraer de la atmósfera el nitrógeno, fijarlo al suelo y esto a la vez se va a convertir en un fertilizante natural para las plantas y para el forraje que aquí estamos sembrando. Veamos cómo está, ni siquiera tiene 60 días, se sembró el día 7 de enero, 55 días y cómo está. Más o menos esta vicia está con unos 50 centímetros de altura junto con la avena. Y aquí tenemos el chocho o el lupino o el tarwe, también nos va a dar los frutos para hacer un rico ceviche de chocho y a la vez nos está fijando nitrógeno en el suelo. Y aquí están nuestras avenas, buen macollaje, buenas hojas para la alimentación de las vacas. Lo que estamos aquí haciendo son pequeños pilotos y estamos aprendiendo muchas lecciones, muchos aciertos, pocos desaciertos, cosas que debemos hacer, cosas que no debemos hacer, se están acumulando en la base de datos de nosotros para poder mejorar nuestro conocimiento en la producción de pastos y forrajes para la ganadería y la agricultura en el Perú. Esto es nuestro primer año de piloto a los 3.500. Tenemos clientes con mucho éxito a los 4.000 metros, a los 3.700 que andan muy bien con esta asociación, pero ellos disponen de agua, son suelos diferentes, nosotros también, cada agricultor, cada ganadero tiene una realidad diferente. Entonces si no probamos en diferentes espacios, lugares de clima, geografía, precipitación fluvial, tipo de suelo, no vamos a tener toda esa gama de conocimientos como lo estamos haciendo ahora para poder brindarle lo mejor de nosotros a todos nuestros clientes y a la gente que confía en nosotros en todos estos 3 o 4 años que llevamos en Perú operando diferentes regiones, tanto como la costa, la sierra y la Amazonía. Gracias. Gracias. Gracias.